Béisbol Podcast Bienvenido a mi canal personal Joan Fermín Blog Aquí no al intro Esto es un podcast que sale así señores Hablando temas Del béisbol señores Realmente hoy tenemos un tema que me llamó la atención Y es que varios Analistas, sí, por así decirlo Varios analistas Del béisbol señores Quieren quitarle el MVP A Chogeo Tanik Sorprendentemente señores Por unos juegos perdidos Como todos saben Su equipo No es un equipo que clasifica a los playoff Y alguna cosa más Pero antes de entrar en ese tema Muy delicado Y que tengo una respuesta para ellos Realmente Lo que dicen que Ohtani no merece el MVP Señores Miguel Cabrera Sobre la temporada de Ronald Acuña Jr Vamos a entrar en este temita Porque quiero que ustedes sepan esto Señores Dice Acuña tiene un gran chance De convertirse en el mejor pelotero Nacido en Venezuela Es tan simple como eso Es el tipo de jugador Por el que los fanáticos Pagan para ver jugar Es una gran verdad señores Acuña Jr Es un tipo Que es agradable Verlo en un estadio de béisbol Señores Es un show Es un espectáculo Lo que monta Acuña Jr Por eso está entre los líderes Entre los más seguidos Chaqueta más vendida Uno de los tipos Señores Que hace que tú Prenda la televisión Para ver un juego de béisbol Señores Yo siempre lo digo Acuña Jr Es el que representa América Latina Actualmente A nivel de béisbol Señores Acuña Jr Un tremendo pelotero Es el MVP Sin forma alguna Es el MVP Y así como han querido quitarle Como quieren ahora señores Que Que Ohtani No gane El MVP También se lo quieren quitarle Acuña Jr Yo como dominicano Admito Que esta temporada Fue buena para nosotros Pero el picheo Oigan este dato Señores Esta temporada No fue de bateo Fue de picheo ¿Eh? Esta temporada Fue de picheo Señores Los picheos dominicanos Arrasaron Si no es una y la otra Porque nosotros somos Cantidad y calidad Nosotros somos Número uno A nivel de béisbol Realmente lo digo Solo Estados Unidos Está por encima de nosotros Pero yo soy un tipo Que me gusta hablar La leal Acuña Jr Es el pelotero Que representa América Latina Y representa Dominicana Representa Puerto Rico Representa Venezuela A Panamá A Colombia Todos los países De América Latina Son representados Por Ronald Acuña Jr Señores Ella es el tipo Ella es el pelotero Que yo puedo ver Señores Que puede convertirse En el número uno Hasta por encima Del mismo Con Choje Ohtani Con este MVP Que va a ganar Que va a ganar Acuña Jr Ahora en el 2023 Puede repetirlo En el 24 Y en el 25 Y puede convertirse En el número uno Realmente En el pelotero número uno Junto con Choje Ohtani Porque él es quien reúne Las cualidades Para hacer el fenómeno Ohtani es un fenómeno Y Acuña Jr Es otro fenómeno Con sus cualidades También hay otro pelotero Señores Que tiene esa cualidad Y es Julio Rodríguez Cuando digo Es porque tiene Las cinco herramientas A nivel de bateo El mío es Soto Yo soy real A nivel de bateo Señores Yo soy loco con Soto Puedo ver a Juan Soto Poner números Como un Ken Griffey Jr Soto no es Ese gran defensor No es ese gran corredor Pero a nivel de bateo Soto está por encima De muchos peloteros Yo siempre hago Estos análisis Para que usted sepa Bien señores Acuña Jr Es el que representa América Latina Se va a ganar El MVP Esta temporada señores Ya lo ha ganado Altuve Lo ha ganado Miguel Cabrera señores En la década pasada Realmente Esos tipos Son caballos Señores Los venezolanos Están jugando Un béisbol Sorprendente Deja ver Que opina el pueblo Señores Que opina El pueblo De lo que dijo Miguel Cabrera Aquí hay uno que dice El mejor latino Hoy en día Y pasaron los años Y no se verá una cosa Como la que está haciendo Está en camino A terminar una temporada Histórica Más de 70 bases robadas Más de 140 anotadas Más de 100 impulsadas Haciendo un primer bate 40 jorones No, no, no Esto es increíble Lo que ha hecho Acuña Jr Señores Este tipo está Revolucionando el béisbol Principalmente el béisbol Latino Señores Vienen Los americanos A buscar peloteros Para Venezuela Y para Dominicana Para Cuba A buscar los cubanos Señores Van para Panamá Oye Acuña Jr Ha abierto una gran puerta Ahora Porque ellos están viendo Lo que es El diamante Que hará aquí El mismo Julio Rodríguez Julio Soto Tatis Ellos están viendo El diamante Que un tipo Puede Convertirle un equipo En un show En un espectáculo Es un negocio Es un negocio Y Acuña Jr Llena el estadio De Atlanta Y el de los visitantes Todo el mundo Quiere ver A este fenómeno A mí me encantaría Verlo jugar Es un show Es un espectáculo El tipo La tiene Realmente Aquí hay uno que dice Lo siguiente Señora Aquí hay uno que dice Para mí Cabrera Es hasta ahora El mejor bateador Que ha tenido Venezuela En la MLB Pero Acuña A pesar de su joven carrera Es por mucho El más completo Acuña Realmente un tremendo jugador Señores Realmente yo quería Traerle esta noticia De esto que dijo Miguel Cabrera Aquí hay otra noticia Positiva También Antes de entrar Con el temita ese De Yance Y Mike Deporte Que son tremendos Señores Wow Oye Un talento increíble Tienen esto Esto es analista Deportivo Señores Ellos tienen un talento Único Saben Mucha noticia Señores Saben Saben Predecir cosas Realmente he visto A esos A esos tipos Señores Predecir cosas Y la cosa Dársela Porque es que saben De pelota Realmente Y el Netflix De YouTube Humildemente Lo digo Cada día Aprendiendo más No soy el mejor No quiero ser Número uno Realmente Hago mi trabajo Como va Dándosela A quien Debo Dársela Sin quitarle Mérito A nadie Y diciendo Las cosas Como son Chequen ahora Lo que yo voy a decir Señores Mi gente Emanuel Clase 40 salvado En el 2023 Élite lanzador Que cerrador Señores Tiene la república Dominicana Hay estos tipos En un clásico Mundial Hay un Feli Bautista Hay un Emanuel Clase Hay un Joan Durán Ay Dios mío Hay estos tipos Que han ido Al clásico Pero yo no soy Un tipo Que está resentido Por el clásico Desde que Dominicana Perdió Que gane El que tenga Que ganar Dije yo En el clásico Deja ver Que dice El pueblo De esto De Emanuel Clase Que uno que dice Nosotros estamos En un nivel Que no quieren Saber Hasta de nosotros Oh Este dominicano Dice que no quieren Saber de nosotros No Realmente Esto es Entretenimiento Señores Ahora Somos los caballos Aquellos que dicen Los venezolanos No tienen Ni un cerrador Así Y ahí es donde Ellos no entienden Bueno Bueno Hay un lío Aquellos que dicen Los venecos Solo hablan de acuña Y ya No 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 Voy a dejarles Leer los documentarios Porque es un lío Aquellos que dicen Dando clases de salvamento Es un caballo Señores En Manuel Clase Vamos a lo que vinimos Señores Realmente Estuve viendo ahí Una publicación De Mike Deporte Que dice Para mí Julio Rodríguez Y Corey Siegel Merecen el MVP De la Liga Americana Más que Otani A mí lo que me da ganas Es de yo pararme Y yo no hablar Y yo dejar el podcast Por aquí Y decir No Porque ya ustedes saben Que yo me voy a regar Señores Ya ustedes saben Que yo cuando me siento Cuando el Netflix de YouTube Se siente en esta silla Vean Que hasta compré esta silla Para yo poder Mira Acomodarme Un chismas Para cuando yo vea Este tipo de Comentarios Yo poder Acomodarme Porque Hay algunos comentarios Que me Oye Que yo me salgo De casillas Miren como me estoy poniendo Ya Miren como me estoy poniendo Ya por ahí Por ahí comenzó Él Que Corey Siegel Y Julio Rodríguez Merecen el MVP Más que Otani Otani ni siquiera Está jugando Y su equipo No está en pelea Y vemos Al equipo de Texas Y el equipo De los marineros Pelear por la división Julio Rodríguez Y Corey Siegel Siguen agregando La causa Para que su equipo Entre a los playoffs No me parece justo Aunque sé que ganará El japonés Ah Ustedes saben Que él va a ganar No te parece justo Hermano Óyeme Él Aunque su equipo Había quedado En el sótano A 500 juegos Por así decirlo Él es el MVP Tú no estás entendiendo Que lo que este tipo Está haciendo Es lo que Lo que no se ha visto Desde Bell B. Roo Hermano No estás entendiendo Que lo que este tipo Está haciendo Es lo que los americanos Señores Óyeme Es algo increíble Lo que está haciendo Tani Señores La temporada que él está teniendo ¿Tú crees que es fácil Ganar 10 juegos Como lanzador Y conectarte 40 Jorrones Hermano Lo que estamos viendo Lo que no se va a ver Señores Quizá en 200 años Nuevamente Es algo increíble Esto se ve Cada 200 300 años En pelota Esto es algo Histórico Realmente Lo que estamos viendo Con Chojay Otani Es una ofensa Señores Realmente No para Otani Porque Otani Quizá no ve esto Pero para el béisbol Que estos tipos Digan eso Señores Ahora yo quiero ver Lo que el pueblo comentó Yo quiero nada más Sentarme ahora Y ver Que el pueblo opinó Porque yo espero Que los dominicanos Ten dado al pecado Con esto Porque nosotros Si somos locos Con Otani El que sabe de pelota Es loco con Chojay Otani Deja ver Que dice el pueblo Aquí hay uno que dice Lo siguiente Un MVP lesionado Y su equipo fuera ¿Cuál es el valor real Del premio? Muchachos Que no al forma El MVP es de él Es de él Aquí hay uno que dice El premio es individual Papá Y Otani está por encima Pero él lo sabe Pero no por encima Óyeme Julio Rodríguez Yo soy loco con Julio Rodríguez Desde que estaba en las menores Desde que un chamaquito Que lo vi hablando Es inglés Dije La educación número uno Que este tipo tiene Dije Es una estrella Mucho antes de ser una estrella Señores Eh Loco con Julio Quisiera yo decir Que Julio es el MVP Realmente Wow Quisiera yo Aquí hay uno que dice ¿Cuánto no han ganado MVP? Y su equipo no llega a play El caso de Maltrao El caso de Estanto Por eso hay que definir Bien el nombre De más valioso A más destacado Señores Bueno Es un lío Aquí hay uno que dice No está jugando Y aún así Tienes mejores números Es que ya él lo hizo Señores Ya él hizo Lo que tenía que hacer Para ganar el MVP Él es el MVP Él es el MVP Ya no al ¿Para qué votar? Es lo mismo que con Acuña Jr. Ustedes ven que Mookie Mookie mete dos a un Roneol Y se prenden las redes Que Mookie es el MVP No es Mookie el MVP No es Mookie Quisieran los americanos Dárselo a Mookie Pero sería una ofensa Para MLB Y para el mundo del béisbol No darle el MVP Al abusador Acuña Jr. Y no diga Porque Atlanta está en primer lugar Porque los doyos También están en primer lugar Sino porque Lo que está haciendo Acuña Jr. Quizás no lo vamos a ver jamás 70 bases robadas 40 jugadores Yo creo que ni Acuña Va a superar esta temporada Ni el mismo Acuña Supera Acuña Lo que ha hecho él Este año Señores Porque Algo increíble Señores Aquel uno que dice Aquel uno que dice No está jugando En casi 10 juegos Líder Con todo mi respeto Suelta eso No hay forma con Otani Con eso le digo todo Ellos lo saben Ellos lo saben señores Que no hay forma con Otani Hay tres tipos Que tienen buenos números Para ganar el MVP De la liga americana O sea Que van a recibir votos Porque yo les dije a ustedes Que el MVP Ya ustedes saben Con total seguridad Shohei Otani Y Acuña Jr. Ganarán el premio MVP En la MLB Por su increíble números Como pitcher Y como bateador En el 2023 Shohei Otani No tiene competencia Realmente Se lo dije así Para que ustedes Lo sepan Yandy Díaz El cubano Tremenda la temporada De Yandy Díaz Señores Realmente Batea sobre los 320 Yandy Corey Siegel Super super bien Realmente Señores También Rafael Deber Buen año Ya llegó a 30 Dajon Rone 94 Impulsada OPS 857 El tercer mejor pelotero Entre los latinos Realmente Pero Ustedes saben Señores Julio Rodríguez Se empezó a destacar Luego de la segunda mitad Realmente Es el latino Con más Hick Con 170 En la liga americana Su guardia De 5.5 Y Oye Para mucho Ha sido el mejor Pelotero latino Luego de Ronald Acuña Junior Julio Rodríguez Pero el dato Señores Jan Sepujor Dice en un video Atención al dato Oye Que Otani No ha hecho Nada histórico Oigan esto Señores No se si es Para buscar sonido Porque Para buscar sonido Con una Cosa que no está Que no está Ni cerca De ser real Señores Yo mejor No digo nada Señores Entonces Fuiste tú Jan Sep Que Se convirtió En el jugador Más rápido En llegar a 15 bases Robadas y 40 Honrones Eso lo hizo Otani este año Otro dato Jorge Otani Se convirtió En el primer jugador En la historia De la MLB En sumar 10 ganados Y 40 Honrones En una misma Temporada Oye Nivel Virru Más rápido En ganar 10 juegos Y conectar 40 Honrones Estamos hablando De un tipo Que ganó 10 como lanzador Y tiene 40 Honrones Señores Wow La estrella De Japón Señores Logró Récord De 40 Honrones Y 20 Bases Robadas Eh 40 Honrones Y 20 Bases Robadas Y lanzando Bien Otani Con su Con su Número 40 Con su Segunda Temporada Con 40 Honrones Con 150 Ponches Como lanzador Que algo Que ningún Otro Otro Jugador Lo ha Hecho En la historia O sea Estamos hablando Que nadie Lo ha Hecho Nivel Virru Quien ha sido El mejor De todos Los Tiempo Nunca Logró Hacer Esto Señores Tan Rápido Como lo Hizo Este Caballo Nippon Samural Señores Dice también El que Otani Casi No ha Jugado Y el Dice Que a El se Le haría Complicado Señores Votar Por Chojeil Otani Yo se Por donde Va Esto Ellos Quieren Meter A Julio Rodríguez Pero No van A poder Con Que Fuerza Julio Rodríguez Quisiera Yo Quisiera Yo Que El Dominicano El Mío Gane El Premio Nosotros Ganamos Isayon El No podemos Señores No podemos Querer Todos Los Premios Porque Acuña Ya que Gane Su MVP Edel Luis Array Su Champion Back Edel Esos Venezolanos Van a Ganar Su Premio Nosotros Lo van A quitar Nosotros Los Dominicanos Líder En Salvado Los Lanzadores Puede Ganar Luis Castillo Sayon Nadie Sabe Como Venga Gary Cole En Su Última Salida Nadie Sabe Podemos Tener Un Sayon En Realmente Entonces Julio Rodríguez Está poniendo Números Élite De caballo Señores Julio Miren Esto De 89 30 Honrones 99 Impulsada 36 Bases Robadas Señores Oigan Esto Va a llegar 40 Bases Robadas Y va a conectar 30 y pico De honrones Además De esto Es su Segunda Temporada Apenas Tiene Ya 34 Doble Tiene Señores Como Le dije Aquí 36 Bases Robadas Bateado 89 OPS De 850 Mi gente Y realmente Tiene 171 Hicks Es una temporada Fuera de lo normal Para Julio Rodríguez Felicidades Para Julio Que tremendo Pelotero Pero escuchen Lo de Otani Ustedes van A saber Por qué Yo Hice este video Hablando De este tema Señores Como lanzador 10 y 5 Ya Miren 10 y 5 314 De efectividad Que mejor Efectividad Que era Tú quieres 314 En 132 Y ni Efectividad Señores 167 Ponche Y un Wiff De 1.06 Pues él tiene El número De Sion También Señores Si él no se había Lesionado Yo creo que Vaseó Sion Porque él Porque él Había ganado 15 juegos Y 5 Perdidos ¿Eh? Él se iba a llevar De Sion También Señores Como bateador Ellos dicen Que casi No ha jugado Dicen ellos Aquí señores Que él casi No Ha jugado Pero realmente Aquí yo veo Que él ha jugado 135 Partido Señores Que ya es un Número Modesto De juego Para tú ganar Un premio Señores 151 Hick Excelente 26 dobles Bárbaro 8 triples Señores 8 triples Se lleva Otani Que estadística 44 Sonrones 95 Impulsada Ha tomado 91 Base por bola Batea 304 OPS 1066 Pero con estos números Yo mejor Yo no tenía que hacer Este podcast Señores Porque Con estos números De hecho Otani No hay que discutirlo No hay que hablar De esto No hay que decirlo Porque él es El MVP Otani Señores Realmente El MVP Yo quiero saber Antes de cerrar Con este video Que ya vamos A terminar Con este video Señores Ahora yo quiero saber Que el pueblo Opinó a Yance Señores Yo quiero saber Yo no le comento Muchas cosas Porque es un poquito Medio arrogantico Y cosas Y el que más sabe Yo soy el nombre Pero de todo modo Es un tipo Señores Que sabe De béisbol Pero aquí se pasó Déjame ver Aquí hay uno que dice Lo siguiente Señores Oigan esto Aquí hay uno que dice Don Yance Pero el MVP Es por número Por juego Porque Otani En menos juegos Terminará con mejores números Que Julio Rodríguez Puede jugar hasta diciembre Y no le alcanza En World Maestro No solo en World Porque ustedes se lo han cogido Ahora con el World Dice que el que más ayuda A ganar a su equipo Todo jugador ayuda A ganar a su equipo De una manera u otra Ojalá sea dando un fly Ojalá sea recogiendo un rolling Usted está exportando la causa Para ayudar a su equipo No un solo jugador Va a ayudar Un equipo a ganar Es por los números Que está poniendo Chohei Que de otro planeta Aquí hay uno que dice Lo siguiente Otani ganó eso Desde los primeros dos meses Ellos lo saben Y se hacen los locos Aquí hay uno que dice Lo siguiente Líderes Julio no tiene número Para MVP Tiene número para MVP Julio Rodríguez Pero no es el MVP Porque hay uno Que está por encima de él Realmente Es por eso Que Julio no será el MVP Yo creo que La temporada siguiente Ojo al dato Porque también está Aaron Jock Ahí señor Y Aaron Jock Es un tipo que tú ves Como lleva treinta y pico De jorrones Sin jugar casi Es muy difícil Ganar un MVP En la liga americana Donde está el juez Y donde está el samural Aquí hay uno que dice Lo siguiente En poca palabra Que se lo den a un latino Yo quisiera Que se lo den a un latino Quisiéramos Todos los latinos Que se lo den a un dominicano Porque apoyamos Lo nuestro siempre Pero realmente Debemos acertar Las cosas como son Otani MVP Ya ustedes saben Bendiciones 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 Gracias.